Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia vejera, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Me encuentro en San Carlos de Bariloche. Es el segundo episodio de Bariloche, pero no es el primer episodio de toda esta saga patagónica. Cuestión que si querés ver los episodios anteriores, te estoy dejando una lista de reproducción por acá arriba. No sé dónde va a aparecer. O link, la descripción. Cuestión, situación. Hoy voy a ir al Tronador. Es una excursión muy conocida, muy famosa acá en Bariloche. Es como uno de los imperdibles que tenés que hacer acá en la ciudad. En realidad, a las afueras de la ciudad porque queda como a 100 kilómetros. Así que bueno, me estoy dirigiendo hacia allá. Ahora voy a comprar una vianda para llevar, para comer. No sé si hay proveeduría, no sé si hay un almacén o algo allá. Y si lo hay, seguramente está carísimo. Así que digo, bueno, voy al mercado, me compro lo que sea. Porque la cuestión es visitar el Tronador. Que por cierto, acá les estoy dejando un adelanto de lo que es eso. Así que bueno, dicho esto, vayamos al mercado. Bueno, el almuerzo es pan lactal, fiambres que están acá abajo, no se ven. Y bananas, ya está. No reneguemos más, sanguchito para todo. Vamos. Bueno, 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 bueno. Ya nos estamos adentrando en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Es como que entras del parque, salís del parque a cada rato. No entiendo nada. Pero bueno, el Tronador, el Cerro Tronador, Ventijero Negro, Cascadas, Luz Alerces. Todo queda dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El plan es el siguiente. Primero, vamos a ir al Cerro Tronador. Vamos a ver el Ventijero Negro. En lo posible, vamos a pasar el día ahí porque está lluvioso. La verdad, no sé qué nos depara el clima. A tener en cuenta, se cobra una entrada al Parque Nacional. Son de 260 pesos por persona. A valor dólar, será un dólar y algo. Ahí les estoy dejando exactamente la cifra. Y otra cosita a tener en cuenta, es que no se puede volar drones. No, 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 no. No sabía que era Parque Nacional, así que bueno, me traje el drone al reverendo. Así que bueno, espero que el día ayude, espero que el día acompañe para poder ver el Ventijero Negro, el Cerro Tronador, la Cascada de Luz Alerces. Así que ahí vamos. Y con un poquitito de lluvia, miren lo que hay acá. Esto se llama Playa Negra. Y si no me equivoco, corresponde al lago Mascardí. Cualquier cosa, si me estoy equivocando, lo estoy corrigiendo. Y miren qué bonito, miren cómo es como algo cinematográfico. La lluvia, las nubes, el lago, las montañas. Es todo como muy... ¿Vieron la serie Dark? Es muy así. Espectacular. Lástima que está lloviendo, está lloviendo fuerte y no me puedo quedar mucho tiempo. Pero bueno, sigo esperanzado con que el clima va a cambiar un poquito. Es como que el sol quiere salir, como que los rayos están saliendo. Pero bueno, hay que ser un poquito paciente. Playa Negra, algún día nos volveremos a ver con un poco más de tiempo. Ay, también, tanto tener en cuenta. ¡Hay pumas! Acá en este lugar hay pumas. Hay un cartel que dice que si te cruzas con un puma, que te quedes quieto, no hagas ninguna boludez. Y si estás con chicos, con tus hijos, que los agarres, que no los dejes. Estás ahí a la deriva jugando por ahí con un tronquito, con las piedras, no, no, no. Así que nada, lindo cartel, muy alentador, ¿no? Hay pumas. Y todos los lugares ameritan una parada, miren. No, 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 lo que es el río Manso es impresionante el color del agua. Pero antes de mostrarles, miren el clima que tenemos. No se despejó, pero lo bueno es que no llueve. Tenemos nubes gigantes rodeando los cerros. Y no creo que la cámara lo capte, pero bueno, quizás sí, un poquito allá se ve un glaciar. Que parece pequeño, pero sinceramente si te acercás es gigante. Qué loco, ¿no? Eso de las formaciones de hielo y todo eso, de los glaciares, wow. Pensar que todo esto hace millones de años no era así, sino que estaba todo cubierto por glaciares. Todo esto era hielo. Y el roce entre los glaciares fueron dándole formas a las montañas, por ejemplo. Fuente de información, Ushuaia hace dos años, creo. No, un año, sí, no me acuerdo. Ok, este es el río Manso. Escuchen, la corriente del río nomás. No se escucha otra cosa más que eso y mi voz, ¿no? Qué paz, qué tranquilidad. Y acá no hay turistas, pasan de largo. No hay ningún cartel que te diga que es el río Manso. Pero bueno, yo más o menos me estudié la zona y este es el río Manso. El cual, este agua es de deshielo de glaciar. O sea, este agua proviene de los glaciares. Oye, oye, despacio, cerebrito. A causa del deshielo, sigue la corriente. Qué loco pensar que esto sigue, o sea, va a seguir funcionando. Aunque estemos o no en este mundo, este río va a seguir fluyendo. Qué loco, qué tranquilidad. Igual ha meditado una paradita porque ya venía ahí con el ritmo. Y qué mejor que con vista al río. En este caso, el color del agua es como un verde esmeralda, ¿no? Y obviamente voy a hacer la prueba de fuego. Bueno, la prueba de fuego no, pero sí la prueba del agua. Tiene que estar helada. Ay, sí, sí, está congeladísima. Nada que ver al agua de, por ejemplo, la laguna del volcán Batea Maguida. Si no vieron ese video, se lo dejo por acá. Que estaba tibiecita ese agua. Esta está congeladísima. Madre santa. Tan congelada que se entumece en los dedos. Agua de glaciar, my friend. Agua pura. Así que bueno, sigamos recorriendo. ¿Qué falta? Yo les estoy mostrando todo. Acá se disfruta el paisaje, se disfruta el recorrido, se disfruta el proceso. Porque a fin de cuentas, si no disfrutas el proceso, el ir, el paisaje, la ruta, no tiene sentido. No es como que ir, nos sacamos la foto, volvemos, listo. Ya está. No. Relax. Se disfruta. Así que bueno, sigamos el camino. Que quedan como 20 kilómetros. Pero bueno, con paciencia llegamos. Bueno, lleno de combis, de tráficos, porque vienen de excursión. Y detrás de todo esto, tenemos el ventisquero negro. Impresionante. Hace mucho tiempo quería venir acá, si no es años. Guau. No. Vamos allá. Tenemos un clima lluvioso. Aunque no parezca, aunque parezca que hay sol. En este lugar está lloviendo, está lloviznando bastante fuerte. Lo gracioso es que hay sol y está lloviznando. Pero no es que es una lluvia tranquila. Es como una lluvia molesta, viste. Que te da en la cara y hace que cierre los ojos. Guau, justo vi el desprendimiento de un pedazo de glaciar. Bueno, familia viajera, bienvenidos y bienvenidas al ventisquero negro. Impresionante el color del agua. No, esto es impresionante. Es increíble. Miren el color del agua que tiene esto. Yo les aplico un poco. Esto es como una zona de derretimiento. Todo esto es cielo. O sea, todo esto es agua que viene allá arriba. El de hielo. Aquello parecerá como un pedazo de montaña y más. Pero en realidad eso es hielo congeladísimo. Obviamente el hielo va a estar congelado. Pero es hielo negro. Por eso se le dice ventisquero negro. Miren como las nubes cubren la cumbre de los cerros. Es impresionante el color. Es como un verde esmeralda, pero muy fuerte. Espero que se esté viendo y que la cámara no se esté tapando. Tenemos un día con turistas, pero no tantos. Yo pensé que iba a haber más. Capaz el clima los espantó un poquito. Pero bueno. Muchos, muchos, muchos buscando la mejor perspectiva del ventisquero negro. Qué vientito, con lluvia y todo. Familia viajera. Impacta un poquito el viento. Qué loco, ¿no? Porque te tenés que bancar este vientazo. Pero tenés esta vista que te regalan la naturaleza. Yo no me voy ni a palo de acá. ¿Me escucharon? ¡Ni a palo! Es imponente las nubes. Cómo recubren todo. Yo sé qué etapa. Yo sé que un día soleado, un día espejado. Más o menos se puede apreciar un poco mejor. Pero esto también tiene su mística. Tiene como su encanto. Todos los climas le quedan bien. Y capaz se están preguntando, ¿no? En una de esas. ¿Por qué se llama Cerro Tronador? Se llama Tronador porque el desprendimiento de glaciares, o sea, de los hielos. Suenan como un trueno. Por eso le dicen Tronador. No tiene tanta ciencia, ¿viste? Es como muy literal. Suena como un trueno. Tronador, ya está. Capaz no se aprecie muy bien, pero allá arriba el glaciar. Un poco de nieve acumulada también. Allá arriba tenemos otro tremendo glaciar gigante. Entonces cuando se desprende un hielo, hace un ruido como un trueno. Lo escuché recién, no lo pude grabar porque no tenía la GoPro a mano. Y bendita lluvia que me está tapando todo. Así que nada, por eso se llama Cerro Tronador. Volcán Tronador. Bueno, plan de ahora, ir a la Garganta del Diablo. Que es como un saltillo, un salto bastante alto. Que proviene de allá arriba. Miren cómo se ve la lluvia. Así que sigamos recorriendo. Bueno amigos, me voy despidiendo del ventisquero negro. Ahora me voy a dirigir hacia la base del Cerro Tronador. Para ver qué hay ahí. Creo que está la Garganta del Diablo como les había mencionado. Así que nada, la lluvia medio que está espantando también un poco a la gente. Podemos ver que todos estamos tomando el punto de salida allá. Son las 4 de la tarde. De hace como una hora acá. Y me encantó. Me encantó este lugar 5 de 5. Tendría que ser una maravilla de la Argentina. Así es que no lo es, eh. Y es impresionante el pedazo de glaciar que hay allá arriba. Te tenés que romper todo el cuello para mirarlo un poco más. Bueno, bienvenidos a lo que sería la base del Cerro Tronador. Acá está lleno de autos. Acá hay una proveeduría para que te compres un cafecito, un tecito, un sándwichito. Para que comas algo. Del otro lado tenemos baños. Pero esto no es lo más interesante. Ahora les muestro lo realmente interesante. Porque si miramos hacia arriba. Tenemos lo que sería el Cerro Tronador. Con todos los saltillos de agua que veíamos desde el Ventisquero Negro. Tremenda vista. No, 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 no. Esto es espectacular. Esto es increíble. Esto es un regalo de la naturaleza ver esto. Acá inicia la senda. El sendero hacia la garganta del diablo. Pero es increíble el paisaje. Encima llueve. Es espectacular. Un poquito más. Por favor. Miren lo que es esto. Qué imponente que es este cerro. Este volcán. Es impresionante. Allá arriba los pedazos de hielo. El glaciar. Es gigante esto. Si vienen a Mariloche no se pueden perder esta excursión. La pueden hacer por su propia cuenta como yo. O pueden contratarla la verdad. No sé cuántos son los contos. Ok. Sendero garganta del diablo. Vamos a ver cuánto tiempo. Si es complicado o no. Duración. Ah. 30 minutos. Dificultad baja. Bien. Para que lo tengan en cuenta. Duración. 30 minutos de ida. Ojo. Distancia de 800 metros. Ya recorrimos muchos senderos. En este canal. Uno más. Uno menos. Se disfruta. Siempre. Es impresionante la cantidad de rocas y árboles caídos que hay. El desprendimiento de encima de la pared montañosa. Mientras sigo subiendo por un terreno bastante húmedo. Una zapatilla de trekking. Acá vienen como piña. Les quiero decir que este no es el único video que tengo de Mariloche. Tengo más. Así que chequénlo en la descripción. O en videos recomendados. Y bueno. Me parece que llegamos hacia el mirador de la garganta del diablo. No se puede ir más lejos que esto creo. Qué lindo salto. Lástima que este pedazo de cerro es como que lo tapa. Y del salto de la garganta del diablo. Sale. Este río. Lo que sí me impresiona es la altura de estas paredes montañosas. A simple ojo no te podría decir. Igual por tirar cualquiera. Te digo que unos 200 metros con facilidad deben tener. En total tiene 1150 metros. Pero desde donde estoy viendo yo. La verdad es que no lo sé. 200 metros capaz. Tremendo los saltos de agua. Maravillado de este río. El sendero es este. O sea si ustedes quieren hacerlo perfecto. Yo me esperaba un poco más. Pensé que se iba a ver un poquitito más de la garganta del diablo. Pero bueno. Así que nació un poco de ejercicio. No viene mal. Y pensar que todo esto. Que todo este precipicio. Toda esta zona como que no hay nada. Estaba todo cubierto por hielo. Por glaciares. Todo esto era glaciares hasta allá arriba. Hace un par de miles de años. Sí. Con el tiempo fueron retrocediendo. Fueron desapareciendo. Y bueno. Quedó lo que quedó. No se va a ver. Pero por detrás está el glaciar. Que les mostré hace un rato. Bueno. Plan de ahora. Pegar la vueltita. No es tanto. Y ir a visitar la cascada. Los alerces. Así que bueno. A papear algo. Y que siga el recorrido. Entre tanta lluvia. El sol que va. El sol que viene. Las nubes. Tenemos esta hermosa postal. Este hermoso arco iris. En medio del camino. Es hermoso. Porque acá hay uno. Y arriba hay otro. Espectacular. Llueve. No para de llover. Postales patagónicas. Del día de hoy. Amigos. De camino. Hacia la cascada. Los alerces. Los voy a traer. Un poquito. A ver. El río Manso. Miren lo que se ve esto. Es impresionante. El color. Del agua. Acá. Guau. Que paraíso. Miren esta postal. Que preciosura. Es cuestión de desviarse un poquito. No hay ningún cartel que te diga. Ven acá. Simplemente tienes que cazarlo con la mirada. E ir. Miren como creció el árbol. Todo de costado. Y terminó acá. En el río. Guau. Este árbol no pasa a ser. Chistes malos. Es impresionante. Realmente es uno de los colores. Más bonitos. Que vi. En toda la Patagonia. Compite. Pero mira. Fuertemente. Con el río. Correntoso. Que si no vieron ese video. Se los estoy dejando por acá arriba. Es de Villa de Angostura. Es igual. No hay nadie. No hay alrededor. Es espectacular. Les está quedando un video. Re contra completo. Y todavía no vieron la cascada de los Alersa. Yo tampoco porque no conozco. Pero hey. Si quieren. Dejen su me gusta. Y suscríbanse al canal. Que hay videos de viajes. Todas las semanas. Un like por estos paisajes. Desde acá. Hay otra perspectiva. Miren el color. Que tiene. Es como un color. Azul oscuro. Ya turquesa. Verde. Es que. Me emociono un montón. Ver estas cosas. Amo la naturaleza. Me encanta. Todo entorno natural. Me fascina. Es como mi segunda casa. Miren. Miren. Aprecien. Aprecien. Los dejo. Con esto. No voy a decir nada. Simplemente vean. Y siéntanse tranquilos. Espectacular. Espero no mandarme. Un moco. Una macana. Uh. Espectacular. Encima hay un montón de pajaritos acá revoloteando. Miren el color ahí. Está súper azul. Encima con la corriente. Que viene acá como todo blanco. Toda la espuma de la fuerza. Ahí se hace como un color. Más celestito. Más clarito y allá se hace un azul Profundo, espectacular Madre santa Te amo Patagonia Estoy un poquito hasta las manos Con el tema del horario Son las 7 y 20 de la tarde Bueno, la noche en algunos lados, ¿no? Llegará la cascada de los cántaros, no lo sé De acá son 18 kilómetros, con el ripio Será como una media hora, más o menos 40 minutos, no hay nadie yendo Creo que voy a ser el único Pero bueno, estoy acá, la cascada de los cántaros No me la voy a perder, aparte acá Dato por sí, es la primera vez que estás viendo Un video de Bariloche Oscurece bastante tarde, más o menos eso de las 9 y media, 10, ya no hay luz solar Me tiraría más por las 10 de la noche Así que hay mucho tiempo todavía Cascada de los cántaros Let's go Todo el tiempo leo cascada de los cántaros y es cascada de los alerces Dios mío 328 mil cascadas Me tiene un poco loco Che, mil disculpas, cascada de los alerces Bueno, empieza el sendero a la cascada de los alerces Y justo que quería ir al baño Cerrado Claro, el tipo venía a las 8 de la noche Bueno, 8 de la tarde acá en Bariloche Pero bueno, positivismo Aguantársela Cascada de los alerces, distancia, 500 metros, dificultad baja Y nos recibe con una pasarela No hay nadie por el horario Así que cascada de los alerces Sin turistas O bueno, al menos eso pienso yo, ¿no? Miren allá lo que es el color del río Roca Este es el río Roca El color es espectacular Como todo lo que vimos hoy ¿Acaso este video tuvo algo malo? ¿Algún paisaje feo? Para nada es uno de los mejores videos que grabéis O sea, ¿qué me parece? Miren el color del río O sea, literal se mezcla con toda la arboleda Con toda la flora Es espectacular Y encima allá el tronco hundido se ve clarito Acá podemos ver el chucao Y si tienen un tiempito Acérquense a la cascada los alerces Todavía no la conocí Pero bueno, es un camino ahí Todo de pasarela Todo bien tranquilo No hay dificultad No hay desnivel casi Bueno, ¿se acuerdan que hace 2 segundos Le dije que no había desnivel? Mentí Hay que subir Miren la corriente del río Y el hermoso color que nos regala Es que yo quedo fascinado con el color, ¿entendés? La gente que vive acá dice El río este Lo mentisquero Yo estoy fascinado A ver, yo vengo de la gran ciudad Vengo de la selva de cemento Hasta este pequeño arroyo me emociona Entiéndanme El tipo re pasión, ¿viste? Es espectacular La parte de atrás de la cascada los alerces No me quiero imaginar lo que es de frente Dale Señoras y señores Familia viajera Bienvenidos sean todos A la cascada los alerces ¡Woohoo! ¡Wow! Es impresionante la fuerza que tiene ¡Qué corriente! Les cuento un poco más Es un salto de agua de 20 metros de altura Que cae con una potencia, vamos De 800.000 caballos de fuerza Literal, la energía que tiene esta cascada Es impresionante Lo pueden ver reflejado ahí abajo Con toda la espuma que se origina Miren ahí como se llevan puestos todos los troncos El color del agua también es impresionante Miren, atentos a este color Y miren el color de aquel salto totalmente azul Oscuro, ahí se los muestro más cerca ¡Wow! Es increíble la gama de contrastes Miren, azul oscuro Bueno, blanco Pero se entiende Allá está como un color verde Clarito No lo puedo creer La verdad venía acá sin expectativas No pensé que iba a ser tan hermoso Y esto sigue acá Porque acá hay como un mini saltito Y esto se convierte en río Bueno, sigue siendo el mismo río que les hablé anteriormente Que por cierto no era el río Roca Sino que es el río Manso Amigos, lamentablemente Me quedé sin batería con la GoPro Ahora tengo que grabar con el celu Igual se ve bastante aceptable Se ve bastante bien Les quería mencionar un poco más Miren el color del agua Azul oscuro Es impresionante Es que es impresionante Simplemente es impresionante Les estaba mencionando que este es el río Manso Este río, este hermoso río Desemboca en el océano Pacífico O sea, cruza Chile y desemboca en el océano Es algo loco Es algo de no creer La verdad Una exquisitez este lugar Y me pone muy contento el esfuerzo de haberlo podido visitar Porque ya es muy tarde Son como las 8 y media de la noche No hay nadie No hay ni un turista Se fueron todos Pero bueno Todo el esfuerzo Valió la pena Para poder ver Este paraíso de la Patagonia Que es que más querés que te diga Este paraíso del mundo Mejor dicho Bueno, familia Viajera Me quedé sin batería En la GoPro Que iba a ser Pero bueno Al menos tengo el teléfono para grabar Espero que les haya gustado Este video Tuvo de todo La verdad Uno de mis videos favoritos En la Patagonia Es impresionante El color del río El color del agua En todos lados Acá en esta zona Pentisquero negro El cerro tronador La cascada Los Alersa Es la verdad Una cosa de locos Una maravilla natural De la Argentina Por lejos Muchísimas gracias A los miembros de Patreon Por bancar estas aventuras Sin ustedes Esto no podría ser posible Así que de corazón Muchísimas gracias Y también A la gente que apoya Encafecito.com Si ustedes quieren ayudarme A seguir creando contenido Y bancar estas aventuras Les dejo el link de Patreon Y el link de Cafecito En la descripción O en el primer comentario Junto con algunos consejos A tener en cuenta Antes de ir al Ventijero Negro Al tronador O a los Alersa La cascada Los Alersa Mejor dicho Así que bueno Me voy despidiendo Nos vemos en el siguiente Episodio de Bariloche Porque quedan más episodios Yo me quedo un rato más Apreciando esta belleza Así que nos vemos En el siguiente episodio De La Patagonia Adiós Adiós